Adiós y buena suerte Muy triste y pensativo, me voy desconsolado Me voy para el otro lado, algún día tendré por ti Cruzando las fronteras, escribiré una carta Contándote el camino por donde yo pasé Cuando tomes mi carta y pronuncias mis palabras No llores ángel mío, que te lo devolveré Y hay cebollos queridos criaturas, por mí no tengas pendientes Despacito y arreglando Tus besos, tus caricias, las llevo aquí grabadas Como un recuerdo santo que nunca olvidaré No hay otro amor profundo que sea mejor que el tuyo En toda la confianza, nomás pa' ti seré No importa que se crucen dos, tres o mil cariños Nomás el tuyo cuenta, ¿qué más puedo decir? Quiero verte de blanco, que seas la más hermosa Quiero ahogarte dichosa, conmigo hasta el morir Cruzando las fronteras, te escribiré una carta Contándote el camino por donde yo pasé Cuando tomes mi carta y pronuncias mis palabras No llores ángel mío, que pronto volveré No llores ángel mío, que pronto volveré